Por medio del decreto 0776 del 6 de octubre de 2021, el alcalde de Valledupar, Melo Castro, declaró como días cívicos en el municipio, el 13, 14 y 15 de octubre, que corresponden a los días hábiles durante los cuales se va a celebrar el 54 Festival de la Leyenda Vallenata en honor a Rosendo Romero, el poeta de Villanueva. De esta medida, se exceptúan los servidores públicos y o contratistas que deben atender cronogramas de procesos contractuales y los vinculados a los servicios de salud esenciales en materia de la pandemia, prevención y atención de desastres y riesgos, seguridad y convivencia ciudadana, servicios públicos esenciales, movilidad y fuerza pública. Asimismo, las empresas privadas, entidades públicas y oficiales que decidan acogerse a este decreto con su apoyo y fortalecimiento a nuestro patrimonio cultural lo harán bajo el ámbito de sus competencias y conforme a sus disposiciones legales y reglamentarias, se lee en el decreto. Entre los argumentos de esta decisión, la Administración Municipal asegura que es necesario que la ciudadanía disfrute en pleno, siendo el máximo evento cultural representativo del folclor y de la identidad vallenata, tanto en el nivel nacional como internacional que reúne a los mejores del género vallenato. Exponen en el Acuerdo Municipal número 002 de abril 23 de 1997, expedido por el Honorable Consejo Municipal de Valladupar. Acordó declarar cívicos los días hábiles durante el desarrollo del Festival de la Leyenda Vallenata que se celebra en el mes de abril de cada año, pero este año se desarrollará del 13 al 17 de octubre, dada la Declaratoria Mundial de la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19, y durante la fecha de su tradicional celebración se presentaba el máximo pico de contagio impidiendo su realización. Hasta ahora el aforo para los eventos es del 60%. Sin embargo, hasta ayer se desarrolló una jornada masiva de vacunación para mejorar los índices de cobertura y aumentar a 70% la autorización de asistencia. Se esperan decisiones del Ministerio de Salud. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización. Unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.